Firmante en el documento dirigido al licenciado Danilo Medina, estamos haciendo entrega al municipio de Obonao en representación de este comité municipal. Estamos solicitando la presencia de los señores miembros del ayuntamiento municipal para hacer la entrega de la documentación a la cual se ha llegado a consenso por todas las instituciones firmantes. Estamos solicitando a través de él que Loma Miranda sea declarada parque nacional y área protegida. No es posible que las autoridades sigan actuando de espaldas al pueblo. En ese sentido estamos haciendo un llamado para que dichas autoridades cumplan con su deber con el cual fueron llamados y fueron elegidos por este pueblo de Obonao. En ese sentido les solicitamos que se hagan de la vista para que puedan irse de la mano con el pueblo que está exigiendo que este bien nacional sea protegido. De manera que le hacemos entrega al asistente del señor síndico del documento, también a los regidores. Sí, agradecemos el documento, lo haremos llegar donde tenga que ir en nombre de todos los regidores y es bien sabido por todos ustedes y este pueblo que ya nosotros hablamos de la resolución y dijimos que nosotros aspiramos para lo que es Loma Miranda. La resolución está por ahí a vista del pueblo en sentido general. Loma Miranda, parque nacional.